Hola, hola amigos, ¿qué tal? Te saluda tu amigo de siempre, Juan Santana, asesor y consultor de negocios por Internet. El día de hoy quiero que veas este video acerca de cómo puedes cobrar en los cajeros, en cualquier cajero, las ganancias que vas a tener con la empresa Ingreso Cibernético, trabajando desde casa, trabajando por Internet. Bien, si todavía no estás en esta empresa, te invito a que puedas visitar mi página, juansantanah.com o también, ¿no? Para que me puedas contactar vía Skype o también mediante Facebook para poder trabajar contigo y también ayudarte y guiarte a que generes grandes ingresos. Bien, entonces te invito a ver el siguiente video. Vamos a hacer una operación de retiro en la cuenta de Ingreso Cibernético. Este video es como una evidencia para todos los que quieran cobrar por tarjeta de débito. Continuar, retiro, continuar. Esto solo funciona en el cajero, por ahora, solo he probado en el cajero Scotiabank. En las opciones, acá aparecen varias, elijan otra cuenta y retiren 100 dólares. Bueno, voy a retirar el pedro en dólares, más una tarjeta y otra cuenta, otro comprobante de pago, de que sí funciona. De que sí se puede cobrar con facilidad, ¿no? Exacto. En el cajero Scotiabank. Esto es para Perú.